Después de pagar una fianza, salió de la cárcel un hombre acusado de asaltar sexualmente a una clienta que asistió a su salón de masajes, esto en Rialto. Según las autoridades, este hombre operaba sin licencia. Así como lo comentas, Abel y Giovanni Rivera Huerta, quien nos amplía dicha información. Estamos contigo, Giovanni. Te escuchamos. Así es que tal, muy buenas noches. Priscila Abel fue el sheriff del condado de San Bernardino de la División de Fontana quien realizó este arresto del hombre identificado por ellos como José Cuevas de 65 años de edad quien de acuerdo a una denuncia formal entablada por la víctima detalla que durante una sesión de terapia física en el domicilio de Cuevas ella fue supuestamente asaltada sexualmente por el acusado. Durante la investigación, el señor José Cuevas fue interrogado y cuestionado sobre los hechos. Posteriormente fue detenido bajo los cargos de, escuche esto, haber supuestamente penetrado sexualmente a su víctima con un objeto no especificado. Sin embargo, esta noche, personas que lo frecuentan llegaron hasta su domicilio para defenderlo y decir que estas acusaciones son falsas. Escuchemos. Yo honestamente, no solo lo dudo, sino que estoy segura que él es inocente. Me da tristeza que nadie lo defienda como debe de ser, que es una persona que se ha quitado el pan para darle a otros. Tras haber pagado una fianza, como bien lo mencionaron al principio del reportaje, el señor Cuevas fue dejado en libertad. Sin embargo, él tiene una cita en junio ante un tribunal donde se le van a leer los cargos formales que enfrentará durante su juicio. Pero los detectives del caso han divulgado su foto, la foto que fue tomada durante su arresto porque ellos creen, nos dicen, de que pudieran existir más víctimas de asalto sexual porque dicen que la mayor parte de sus clientes eran mujeres. Ese es el reporte desde Rialto, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Giovanni, por tu reporte. De aquí a junio estaremos muy al pendiente si surgen más personas vinculadas con este caso y veremos qué es lo que sucede con el señor José Cuevas. Gracias, Giovanni.